¿Quieres generar aprendizaje experiencial en el aula? Hoy te contaré un método para lograrlo. La metodología ABP, Aprendizaje Basado en Proyectos, busca que los estudiantes solucionen problemas a través de proyectos auténticos. Para aplicar esta metodología, te comparto cinco claves. 1. Generar la idea guía. En este paso, los estudiantes deben identificar un problema de su entorno. Nosotros, como docentes, debemos motivar y despertar su entusiasmo. 2. Definir los objetivos y resultados. Tanto docentes como estudiantes deben asegurar la relación entre objetivos y los resultados del proyecto. 3. Elaborar el plan de trabajo. Los estudiantes deben identificar actividades en función a la teoría y experiencias. Recuerden, fijar el tiempo es elemental. 4. Implementar el plan de trabajo. En este paso, los estudiantes deben encontrar la solución con nuestra guía. Nosotros, como docentes, debemos orientarnos y estar atentos a las dificultades. 5. Presentar los resultados. 5. Finalmente, compartimos todos los logros alcanzados en el proceso en una presentación, identificando los resultados obtenidos. 6. Muchos éxitos. 5. Sentir el futuro. 5. Tip Coordinación. 7. Estudiantes.